Tenemos nueva constitución, nueva república y nueva forma de economía. Y eso fue la coincidencia para apoyar a Pedro Casillo. Ahora que se rodea con otra gente que no son realmente con principios claros de izquierda, ahí es su debilidad. Pero sin embargo, por gobernabilidad, por tranquilidad de nuestro país, espero que se rodee con buenos asesores y buenos técnicos para que lleve adelante. Si no, también será uno más del mundo. Pero está rodeado de gente de Juntos por el Perú, pues tiene dos ministros, hasta tres ministros. Ministro de Economía, Ministro de Inclusión Social. Entendemos que Juntos por el Perú ha sido un frente donde también se vino, está de Nuevo Perú, y Nuevo Perú encabezada por Verónica Mendoza. Verónica Mendoza tiene su partido de Nuevo Perú que está en pos de inscripción y por lo tanto tiene también sus cuadros donde están más jalados de Castillo. Pero Juntos por el Perú le facilitó el nombre para que puedan posular. ¿Pero cómo califica usted esa actitud? ¿Totalmente divididos? O sea, están en el poder y siguen divididos. Eso es cuando no hay una organización clara, cuando no hay un principio. Por eso en un frente también hay debilidad. Es cierto, hasta ahorita pedimos y buscamos la unidad de las izquierdas, pero sin embargo todavía existe el caudillismo, existe todavía el sectarismo donde cada uno quiere liderar por su lado. ¿Qué calificativo usted le da al señor Pedro Castillo? ¿Quiere ser un caudillo? Bueno, él ha salido de noche de un caudillo, no ha sido de una organización partidaria ni militante, porque él ha participado en varias organizaciones diversas. ¿Está actuando como un caudillo en el gobierno? Ahora está solo. Inclusive cuando uno es militante, tiene que aceptar las propuestas claras de su programa, de su lineamiento político. Entonces ahorita él no es militante. Ya lo han dicho de Perú Libre que él ha sido invitado, él ha candidato a Perú Libre por el momento coyuntural. ¿Eso ahorita como un caudillo diríamos solo en el espacio? Claro, claro, solo en el espacio caudillo.